Lindo, a ti mamá, malo, tan malo que mami, tanto que tú te la privas, que tú sí, que tú te crees la pampara. Te voy a decir ahora mismo cómo es que se hace, tú de eso que está allá abajo, eso, es la guanda, eso es la parte de una mujer. Usted tiene que meter la lengua para el pueblo laíto, así, mire, 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 maldito. Guaritiero. Guaritiero. Maldito loco Megasma de un boba, num boba, num boba, num boba Agumi, bami, nota, riba, propaganda Stop! Ha dimbo La vaina está bien, la vaina está bien 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 Bien, 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 bien Get your free gone ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se baila con el culo y los pies Con el culo pa' arriba y los pies en la pared Esto se baila con el culo y los pies Con el culo pa' arriba y los pies en la pared Esto se baila con el culo y los pies Con el culo pa' arriba y los pies en la pared Esto se ve la cana cool y lo piensan Esto se ve la cana cool y lo piensan Esto se ve la cana cool y lo piensan Esto se ve la cana cool y lo piensan Tengo el culo pa'arriba y lo piensan Esto se ve la cana Esto se ve la cana Esto se ve la cana Con el cul y lo piensan You know all day they couldn't say the shit they wanted to say They had the fake orgasms and shit We can tell niggas today Hey, I wanna cum, motherfucker Mira, te voy a decir algo You're such a fuckin' You're such a fuckin' However, we promote You are such a fuckin' ¡Suscríbete al canal! 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 Que comience la fiesta Un aplauso para todos los bailadores con esta rola que dice Un aplauso para todos los bailadores Te lo dije Esto si va bueno Amigo Vicente, eso no es pantalmón Amigo Vicente, eso no es pantalmón El tabaco es fuerte, pero hay que fumar El tabaco es Feinte, pero hay que fumar No, y no lo bote, no puede botar Y no lo bote, no puede botar El tabaco es Feinte, el tabaco es Feinte El tabaco es Feinte, pero hay que fumar El tabaco es Feinte, el tabaco es Feinte El tabaco es Feinte Y oye, ¿cómo dice? Y oye como dice ¡Suscríbete al canal! 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 Tú no sabes tu mami, tu mami Tú no sabes tu mami, tu mami